Vamos ahora a contarles que desde el 2014, el segundo domingo de noviembre, se celebra el Día Internacional del Enoturismo en Uruguay, en adición a un evento internacional nacido en Europa en el año 2009. En Uruguay, cada año, las bodegas abren sus puertas en ese día, todo un fin de semana, con actividades gastronómicas, culturales y degustaciones pensadas para toda la familia. Esta edición se celebrará mañana sábado y el domingo en cinco departamentos que tienen eje en la industria del vino, Montevideo, Canelones, San José, Maldonado y Colonia. Para conocer un poco más de esta celebración y de esta industria tan importante para el país, recibimos a Laura Nervi, encargada de no turismo del INAVI, bienvenida. Muchas gracias, un gusto estar acá. Y es un honor estar anunciando y difundiendo este fin de semana, esperarlos con las puertas de las bodegas abiertas a todos, este año de pandemia ha sido un año muy especial para muchos rubros y para las bodegas también. El enoturismo se considera un marketing especial porque directamente está el conocimiento de los vinos a todos los turistas o visitantes que vayan. Y hay un recibimiento, una acogida, un disfrute del vino que solo se puede hacer en ese ámbito. Entonces, es importante para nosotros, esto tiene una importancia a nivel mundial, el enoturismo crece cada vez más, en los países de Europa también, y a pesar de la pandemia que trajo cosas muy buenas, en este sentido es muy buena la movida que hay de nosotros mismos, los uruguayos. ¿Y por qué digo esto? Porque los uruguayos, muchos, no sabemos que hay bodegas de la calidad de nuestros vinos, y nosotros tenemos que sentirnos orgullosos de eso, muy orgullosos de nuestros vinos. Porque compiten a nivel mundial, a nivel internacional, con cualquier otra bodega, con cualquier otro vino. Estas bodegas que hoy se dedican al enoturismo, para que tengan un número, Bueno, aproximadamente es el 20% del volumen total exportado, o sea, es importante. Pero lo más importante es que el 40% tiene que ver con las divisas, o sea, ese 40% corresponde a estas bodegas que son pequeñas y que son familiares. O sea, la importancia es grande, y nosotros consideramos al enoturismo una forma de exportación, porque cuando el turista viene, el vino se lo lleva, o lo consume, o después hace una compra. ¿Se lo lleva puesto? Exactamente, es así. Y hay todo un trabajo de las familias, de las bodegas atrás. Lo que nosotros queremos ampliar es un poquito más el concepto de no turismo. Tenemos la visita a la bodega, que eso sí es todo lo que podemos encontrar en la bodega, el disfrute, el momento en que está en ese viñedo, porque puede estar desde verde, como está ahora, que está en brotación. O sea, que sos testigo del proceso de fabricación de un vino. Exactamente. Y después hay festivales, ¿no? Porque está la poda, la vendimia, el cordero, en fin. Pero en este momento, si vamos, vamos a encontrar la viña brotando. Es decir, no vamos a encontrar lo que todos conocemos, el sarmiento, ¿no? Que es rígido, que está marrón. Vamos a encontrar el pámpano, que es verde, con brotes. Es decir, es el futuro de la vendimia, es el futuro de lo que vamos a obtener. 2019, además, que, digo, para los que vayan a probar vinos, 2019 es muy particular para los vinos uruguayos. Algunos hablan de las mejores cosechas en décadas. Exactamente. Sí, eso mismo. Y por eso digo que los uruguayos, que hoy están recorriendo las bodegas, nosotros no podemos transmitir algo que no conocemos. Si nosotros no conocemos el vino, no conocemos los vinos que tenemos en Uruguay, es muy común, y ustedes sabrán, que de repente uno va a una casa y los invitan con un vino extranjero, o se compra... Mirá, compré este vino chileno, no sabés lo que es. Exactamente. Y en Uruguay hay vinos mejores. Exactamente. Y a veces nos dejamos llevar por eso, porque claro, en la góndola, lo que nos llama la atención con los ojos, a veces son etiquetas, y a veces es por lo que escuchamos, que siempre ustedes vieron que nadie es profeta en su tierra y todo lo de afuera es mejor. Pero está bueno, y esto hizo un movimiento diferente este año, el no turismo. Muchos jóvenes fueron a visitar bodegas, que no era lo más... El segmento que más se mueve es de 35 a 40, de 40 a 65. Muchos jóvenes se han acercado. ¿Por qué? Buscando ambientes abiertos por esto de la pandemia, de disfrute, donde puedan compartir con amigos, y ahí han empezado a acercarse mucho más al vino de lo que podían conocer. O sea, es algo... Hubo un salto, quizás, ¿no? Un salto. O en bares al consumo doméstico. Y consumir a nivel doméstico quizás te da el tiempo para averiguar un poco más de lo que va a la mano. Mirá, Facundo, es tan importante eso que estás diciendo, porque el vino acá, ¿cómo entró Uruguay? Entró como parte de la canasta de los alimentos. O sea, con los inmigrantes el vino entró como otro alimento más, como entró el aceite de oliva, como entraron muchas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Esas generaciones mayores vienen, es decir, esas generaciones que tenían incorporado el vino en su interior, cada vez son menos esas poblaciones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Nos está faltando la cultura del vino. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir? A los jóvenes. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que pasa? Hoy el enoturismo en sí, dicho por los sociólogos, por periodistas, es turismo, netamente. Es decir, es conocer una región, conocer a los pobladores, la idiosicracia de esa gente, la historia, la arquitectura, el patrimonio, todo eso a través del vino. O sea, el vino nos lleva a conocer todo eso. Entonces, con el vino llegamos, digamos, a esa parte medular. Y esto del enoturismo, ¿por qué es importante a nivel, por ejemplo, yo represento al Instituto Nacional? ¿Por qué? Porque eso hace el arraigo de la familia vitiviniana. Nicola, en el lugar. Y hoy, el enoturismo, ¿qué es lo que exige? Exige mucho manejo de redes, de comunicaciones, o que ustedes hacen. Y las últimas generaciones son justamente las que dominan todas estas herramientas. Entonces, las generaciones jóvenes han apostado al enoturismo, han hecho mucha inversión. ¿Cuántas bodegas están participando? Sí, aproximadamente, mira, por los datos que tenemos de hace dos años, por eso estamos promoviendo un censo nacional alrededor de 40 a 45. Tenemos que nombrar acá a la Asociación de Turismo Enológico, que es la que ha llevado adelante el enoturismo, es la que lo ha hecho conocer también a nivel internacional. Son casi un tercio de las bodegas, más o menos. Sí. Son muchas. Sí, son unas cuantas. Se están profesionalizando, lo han hecho con mucha inversión, lo reitero, y también la capacitación a los operarios, a los funcionarios. En el enoturismo hay algo que es muy importante, y es la hospitalidad. Es llegar a una bodega y que vos te sientas en su casa. Una característica muy importante es que son casi todas bodegas familiares, y en esas bodegas familiares no es nada extraño que te encuentres con el propietario, con el enólogo, y ellos te dirijan en la visita. Que esto no es común en otros países, porque inclusive lo que escuchamos, o el maker, que puede ser el mismo enólogo, es una persona que no es accesible, o el mismo propietario tampoco. En este caso, las personas disfrutan de eso, porque ves, por ejemplo, van en este momento, a un viñedo, lo recorren, y ven y les muestran, bueno, esta va a ser la futura cosecha, la vendimia, en fin, planté esta variedad con este porte injerto. Es decir, pensando en hacer un vino de alta gama, o en fin, con todas las explicaciones que el propietario o el creador de ese vino, hablamos de creación. Porque un vino es un hijo. ¿Cómo han sorteado el obstáculo de la tolerancia cero? Que obviamente, estando en las bodegas por fuera de los poblados, es un problema, ¿no? Para el plan de quien va a una bodega. Ese es otro desafío. Nosotros estamos trabajando codo a codo con el Ministerio de Turismo. Entendemos que tanto INAVI como el Ministerio de Turismo, tanto por los establecimientos, la sinergia en la región con otros establecimientos y nosotros por las bodegas, tenemos que buscar una solución. Una de las cosas que relevamos en las recorridas que hicimos con el Ministerio de Turismo, es el transporte, una de las cosas que hay que tratar de organizar. Porque es difícil realmente ir a visitar bodegas si uno está manejando. Muchas bodegas lo que hacen es, al que va y que maneja, al que conduce, le regala una botella como parte de que no estuviste acá, recorriste el resto, pero bueno, te regalamos una botella. Es un buen detalle. Es un detalle muy lindo que muchas bodegas lo hacen. Es como una visita en cuotas, ¿no? La segunda cuota es en tu casa. Exactamente. Pero bueno, es algo que hay que tratar de organizar un poquito mejor lo que es el transporte, porque hoy por hoy... Pero es solucionable, digamos. Es solucionable. Y le estamos buscando la vuelta. Las bodegas se están preocupando por eso también. Pueden hacer asociatividad, en dos o tres bodegas. Y esa es otra cosa importante, ¿no? Que cuando se hace un circuito de bodegas, lo que van a encontrar en una, en otra, en otra, no es lo mismo. Van a encontrar complementariedad. Y eso es muy importante, porque cada una les va a contar un aspecto diferente. Daría para charlar mucho más, pero eso no fue el tiempo. Ahora, Darby, muchas gracias. Espero que, bueno, lo que la invitación desde INAVI, del Ministerio de Turismo por el Enoturismo, y de las bodegas, especialmente de la Asociación de Turismo, es que este fin de semana, y por eso no traje vino, para que ustedes lo vayan a buscar este fin de semana en las bodegas. Los datos están en la página de INAVI. Los datos están en la página de INAVI y en vinos del Uruguay también están esos datos. Muchas gracias. Así que yo les agradezco por esta instancia, porque es lo que queremos, invitarlos a conocer, que los uruguayos conozcan de nuestros vinos y conociendo uno puede transmitir, de otra forma no. Así que muchas gracias por todo. Muchas gracias. Nosotros antes de irnos tenemos que escuchar.